Ya la voz toda la asca hablemos que habéis mejor dicho. ¿Has visto tú? ¿Longas duras? ¡Que que! ¡Que! y Tienes un poco de aceite Cal, cala más caliente ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver.